Grupo Cero Televisión Frente a las pantallas De ellas Conversaciones diversas En Grupo Cero Televisión Cada semana aquí, compañeras Elena y yo Estamos conjuntadas con el cuadro Que tenemos detrás Somos mujeres Salida del cuadro Camaleónicas ¿Sabéis de lo que me he enterado? De que ella tiene muy buenos Comentarios En las redes sociales Que es un programa que gusta Me extraña Es que hablar mola Y si Conversar está muy bien Bueno, pero ellos se supone que escuchan A nosotros nos gusta hablar Hablar y ver hablar Es lo mismo, escuchar hablar es lo mismo Pero claro, conversar Y cómo se van ligando unas frases con otras Unas ideas con otras Y va surgiendo algo nuevo Pues es muy interesante Es interesante recalcar ese tema De eso que dijo tan claramente Menaza Gozar y ver gozar Es lo mismo Digo que Esa cosa de Hablar y ver hablar Es lo mismo Claro, porque Digo, también hay un goce Y las conversaciones por ahí Te permiten pensar otras cosas diferentes A la gente Y también toleramos Porque muchas veces Lo vemos en otros programas de televisión Que en una tertulia Varios que tienen Opiniones diferentes Es que se Se echan a matar Y aquí podemos hablar De las cosas Sin Sin que nos matemos Bueno, pero Las peleillas son Fuera de cámara Todas son delante de la cámara Tampoco tenemos Fuera de la cámara No tenemos Las peleas De las que tenemos aquí Son Digo que más o menos Es el lugar de encuentro Y además hemos ido aprendiendo A conversar también Porque Digo que Las diferencias Pues Enriquecen la conversación No la Empobrecen Al contrario de lo que pasa En otros programas Como decía Laura Claro que eso es lo que muestran Habitualmente Que no se puede conversar Los políticos no conversan Los tertulianos no conversan Los periodistas no conversan Entonces ¿Qué es conversar? Pues aquí parece También me parece Que es porque No No están ahí Representando Unas ideas propias O representando Unas ideas determinadas Sino que están bajo La orden Del dinero Que le paga Para que diga tales cosas Y si te sales de ahí Deja de pagarte Políticos y tertulianos Tienen dueños Entonces claro Luego En conversaciones privadas Pueden expresarse Pero Ahí están realizando Una función Sometido No a Lo que es la política En sí Que tendría que ser Ese arte de lo posible Y eso se va construyendo Entre conversaciones Y palabras A veces unas ideas Una tendencia Son oportunas Aunque tú representes La tendencia opuesta ¿Pero a ti Eso hizo? A mí me pasó Cuando yo estuve Cuando yo estuve En el Congreso En el Gobierno Pues nos pasaba Decía Elena No te unto manteca Si no dices Lo que yo quiero Bueno A veces se dejan El micro abierto Y dicen Y dicen La frase verdadera ¿No? Cuando se dejan El micro abierto Y se les escucha Bueno Como el voto aquel ¿No? Como el voto aquel Que aprobó la O se equivocan Y votan Cuatro veces Me equivoqué Cuatro veces Uy Claro Porque tienen que votar Y luego confirmar el voto Digo que no sea Yo en una de las explicaciones Decía el Señor Que técnicamente Primero Te mandan algo Como para comprobar Que eres tú Una vez que comprobas Que eres tú Votas Digo Votas dos veces Entonces Digo que entonces Es un lapsus repetido Bueno Intentar esconderlo ¿No? Intentar esconderlo El lapsus Y entonces Vuelve Vuelve a salir ¿No? O hacer creer Que es el lapsus Y que no No lo es Pero por ejemplo Yo pensaba también Aquí nosotras pagamos Para poder hablar En libertad Nadie nos paga Sino que nosotras pagamos Hacemos posibles Estos espacios Y entendemos Que ese es el precio Que tiene un precio Así que Vosotras Pensáis que eso Es un espacio político ¿No? Estoy viendo Digo porque Este es Es un espacio político Político en qué sentido En el arte de lo posible Que se pueda hablar De varias cosas Claro Que podemos hacer posible Que nos posicionamos Digamos ¿No? Político en el sentido Que vamos Posicionándonos Una Claro Que la vida La vida hay que tener Política también No se puede vivir Sin política ¿No? Digo Como vivir un poco Ajeno a la realidad También No sé Pero como el arte De lo posible Sí Como el arte Porque yo pensaba Y en el grupo cero En realidad Por ejemplo Da cabida A todas las políticas Y a todas las ideologías Es como una cosa transversal No tiene que ver realmente Con derechas e izquierdas Es otra política También La que se puede construir Y se puede producir ¿No? Desde el grupo cero Que dé cabida A las derechas A las izquierdas Porque es Es casi La política Que piensa En los ciudadanos En el día a día En la vida cotidiana En la salud mental En vivir mejor En trabajar más ¿Y qué políticos Piensan eso? ¿Nadie? O sea Es como Por eso que para nosotras Hay que decir Que es bastante más fácil No solamente Porque nadie nos ha comprado Pero es bastante más fácil Conversar En el sentido Que ya Tenemos unos pensamientos En los cuales Nosotros queremos acercarnos ¿No? Para poder conversar Entonces es más fácil Porque estamos En el mismo carril Digo yo Si tenemos algunas cosas Sabemos algunas cuestiones Y compartimos Por ejemplo Que el trabajo Es fundamental En nuestras vidas Muchas cosas Si empiezas a hacer la lista No vamos a terminar Virginia Compartimos muchas cosas No te hagas la lista No te hagas la lista Hay algunas Que son tan fundamentales ¿No? Porque yo que sé Que la ideología Nos lleva a pensar De otra manera Y nosotras Queremos romper Esa tendencia Ideológica Ingenua Sobre todo Con algunas cosas Es que Por ejemplo La del trabajo A mí me parece Hablando de la ley del trabajo ¿No? Que está Agárralo Agárralo Cruz Agárralo No digo Que queremos romper Lo que pasa Es que el análisis Te permite Esa ruptura Que no es una cosa De a propósito De conscientemente Bueno Pero lo vemos Además Lo vemos Con mucho trabajo Los de Podemos ¿No? Los de Podemos Que son muy inteligentes Y todo Pero no tienen análisis Y cuando hablan Se escucha ¿No? Digo que no Por ejemplo Que unos que Podrían pretender romper Y al final ves Que están Trabajando también Para los modelos Ideológicos Del Estado Sí porque Más socialmente Menos mal Pero Sí, sí Que es Lo menos peor ¿No? Como se suele decir ¿No? Lo menos peor Contra viento En marea Contra demanda Y demanda Y demanda Falsa Pues aún así Siguen remando Que tampoco es fácil No, no Que es para aplaudir Pero digamos Que con ese instrumento Que nosotros tenemos Podemos ver ¿No? Que subrayamos La importancia Del psicoanálisis Pero es un país Muy cerrado España Muy retrogrado Muy moralista Muy moralista Hasta la izquierda Es moralista En España El psicoanálisis Con eso de que Habla de la sexualidad Y no sé qué Y no sé cuánto No lo soportan No lo soportan Porque Son 40 años De represión ¿No? Es un país Que también Ha sido subsumido Pero también 40 años De democracia No nos olvidemos Que ya hay 40 Más o menos No es democracia Pero más que democracia ¿Por qué? No, todavía no está reconocido Que Franco Es un dictador Un dictador Digo que todavía Hay placas Franquistas Que todavía hay gente Que trabajó Para el gobierno De Franco Y siguen las instituciones Y siguen las instituciones Digo que Que no es solo En el ayuntamiento De Málaga Hay un alcalde Franquista Bueno, pero hay uno Que hablaba ¿No? Que ahora Que Sánchez Bah, no me acuerdo Muy bien el tema Pero que es cierto Lo que dice Cruz ¿No? Sí, las instituciones Son franquistas Porque justamente El alcalde de Málaga Que tú mencionas Que es el que ya llevaba No es nuevo ¿No? Lleva tiempo en Málaga Bueno, pero justo ese Es el que se ha mostrado Abierto a la poesía Ese es el que devuelve Siempre una carta Agradeciendo Claro, digo Y se preocupa Y lee Y busca Digo que es que Son las instituciones Más que las personas Me parece Franquistas Luego, claro Hay personas que sostienen Esas instituciones Y van Y también Nos hemos plegado Un poco a eso Porque el acuerdo Fue Vale, venga Vamos todos a la democracia Nos respetamos todo mucho Y seguimos Y sigue todo Más o menos como está Es que no quieren trabajar Por eso te digo Porque cambiar de pensamientos Es un trabajo Es una cuestión de trabajo Y estamos en los brazos De mamá Ay mamá Pero a veces yo pienso Que es como también El país del turismo ¿No? Que lo han transformado En el país De las vacaciones Que ahora Casi Una cervecita Eso Que está todo el mundo De vacaciones Permanentemente Dices No, pero es Lo que buscan Lo que están esperando Es que Están siempre esperando Que a ver Cuando vienen las vacaciones Es decir ¿Qué trabajo harán? ¿Qué trabajo harán? Porque claro Estar todo el tiempo Sobre ese pie Sí, estaba bien Lo que decía Elena De la mamá Porque Franco Claro, era la madre Esa que no hablaba Pero te daba Todo lo que tenías Que hacer Y no hablaba Y ahora eso Que dices tú De las vacaciones También Y también en España Lo que se lleva Lo de ir a beber A los bares También parece La teta El biberón No me complique La vida Que yo estoy muy bien Sí, claro Pero hay que reconocer Que todos hemos mamado Esa ideología O sea Es que cuando decimos Romper Es romper con eso Esa ideología Que está en cada uno Mira Maribel Verdú Sale en un titular Que sabemos Que los titulares Lo cambian Pero dice Claro ¿Cómo le vas a plantear A la gente Que viva soportando Un nivel de angustia? Si le planteas Una propuesta Más fácil Va a elegirla Más fácil Claro ¿Cómo le vas a plantear Soportar la zozobra Del pensamiento Del trabajo De las relaciones? ¿Quién aguanta eso? ¿Qué querías decir Norma? ¿Cuántas generaciones Serán necesarias Para ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto trabajo? Si nos pusiéramos A trabajar todos Pues a lo mejor No le haría falta Tantas generaciones Pero Pero sí Claro Pero después Estáis hablando Ahí de España ¿No? Pero yo me pregunto En Europa ¿En qué estado estamos? Porque hablamos De aquí De esa ¿No? De esa pequeña Península Ahí un poco Como Intenta sobrevivir Pero los otros países En En Francia Por ejemplo Donde efectivamente El nivel De cultura Es bastante Más alto Pero bastante Más alto Pero ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Porque Digo Porque el nivel De consumo De medicamento Es uno De los más altos No sé Se está peleando Con otro país Ahí para ver Quién gana Pero es Impresionante La soledad Que hay ¿No? Digo Que padecen Una soledad Una depresión Bueno Es terrible Entonces digo Hay un nuevo deporte Bien la cultura ¿No? Hay un candidato Ahora que se va A presentar Que es un periodista Que se va a presentar Porque el pueblo Lo ha reclamado Para que se presente En las presidenciales Y es un señor Que es de extrema derecha Y Pero no sabe La cultura que tiene Es impresionante Te da unas clases Yo lo estoy escuchando Porque me da clases De historia Es brutal Pero es brutal Todo lo que sabe De los personajes De quien ha hecho El acuerdo Es un estudioso Después Claro Quiere que la mujer Vuelva al hogar Pero se ha leído Todo Freud Pero él piensa Pero ves Como más lo ha leído Porque él piensa Que Freud Cuando dice ¿No? Que como Como si la mujer Nunca pudiese salir De la envidia al pene Como si el hombre No pudiese salir De ¿No? De esa Ambigüedad Entre madre y puta Entonces lo pone Pero Lo ha leído Como si eso Fuese una descripción Inamovible ¿No? Como si no existiese El trabajo psicoanalítico Pero el tipo Tiene una cultura Tiene cultura Pero la utiliza Pero la utiliza mal ¿No? La utiliza como para Someter Me parece ¿No? Bueno Todavía no ha sometido nada Para mí Está dando clases De historia Porque le están dando ¿No? Como bastante Parece en televisión Y le están dando Un altavoz Ahí en En televisión Entonces A este nivel Que después Bueno Que los franceses Es que me parece Que los franceses No pueden Ni siquiera Escucharlo Porque como Es extrema derecha ¿Sabes? Qué horror Qué horror Pero bueno Vamos a ver Pero le puedes Escuchar las clases De historia Pero digo Si tiene esa ideología Una vez que esté En el gobierno De que te sirven Las clases de historia Digo Te vas a estudiar A la universidad Bueno El tipo Tiene unas ideas Muy buenas Digo Dice que hay que asociarse Con Rusia Es un atrevido Porque en Francia ¿No? Putin es un dictador Entonces el tipo dice El tipo hay que tener Basta de ser El faldero De Estados Unidos Mira todas las guerras Que nos han hecho hacer ¿No? El tipo tiene una posición Digo que esa cultura En política Yo creo que todo lo que escuché Estoy de acuerdo En política Es una extrema derecha Muy particular ¿No? Si dice que hay que asociarse Con Rusia Sí, sí Pero que el tipo Y desasociarse De Estados Unidos Pero es que el tipo Es culto Ha estudiado Hace 30 años Que está estudiando No sé Yo voy a seguir estudiándolo Pero después quiere eso Que la mujer vuelva Al hogar Que para qué La vamos a mandar a trabajar Que mejor que esté en su casa Que su papel es cuidar De los hijos Y esas cosas Bueno, pero a lo mejor Le ha preguntado a muchas mujeres Y le han dicho que quieren eso Claro Que si es una decisión O que muchas mujeres Que quieren eso Pero escucha Es que hay muchas mujeres Que quieren eso Y si es una decisión O sea Que te da la libertad Como hace el grupo cero Que dice Te da la libertad A que hagas todo Pero no te obliga a nada Eso también estaría bien Que dé la libertad La mujer para trabajar Para desarrollarse profesionalmente La que quiera Y la que no quiera Pues que no lo haga Tampoco tiene que ser Una obligación ¿No? Sí El tipo también dice Que el hombre y la mujer Son totalmente diferentes Que basta de buscar la igualdad Es que tiene unas frases ¿Sabes? Es verdad Muy en contra del feminismo Que está ahí Aplacando ahí Toda la cabeza De todos los franceses Dice que la sociedad Ha transformado el hombre Lo ha feminizado Bueno Es que Pero claro Y después tiene una política Desastrosa Con la inmigración Es un racista Terrible ¿No? Pero bueno Pero hace una lectura Porque dice Claro Pensamos Que si destrozamos el país ¿No? Que vamos a Siria Y ponemos la guerra Pues después nos viene La inmigración siria Pero dice El tipo Dice Pero no se crean Ahí Tenemos más inmigración De los países Donde hemos enriquecido Bueno Hemos enriquecido Donde hay un enriquecimiento ¿No? En el pueblo Dice que no solamente vienen Porque hemos machacado el país Sino que vienen también En cuanto hay un lazo económico Bueno Pero hay que ver Qué proporción ¿No? Digo Sí Bueno Pero que él Hace esa lectura De no Digo Que es Más amplio Me desdigo un poco De lo que he dicho antes Porque claro Si Con respecto a la mujer Porque tú también decías No tiene en cuenta El tratamiento psicoanalítico Tiene en cuenta Que eso es así La descripción Que hizo Freud Es como algo inamovible Y que no se puede transformar Porque en realidad Nuestra política Sería Darle psicoanálisis A todo el mundo Y que cada uno Haga Construya Su novedad Su camino ¿No? Mujer o hombre Que es lo que viene a decir El psicoanálisis Porque si no Claro También se Que sería Quedarnos en el papel De sometimiento ideológico Que hay Sobre la mujer Desde hace siglos Como mujer madre Y es verdad Que eso Eso detiene a una mujer Y la bloquea Y no la deja salir de ahí Entonces la mujer dice Si vale Es más cómodo Como decía antes Serena ¿No? La opción más cómoda No, no es Es más cómodo Pero se paga Pero se paga caro Claro Todo se paga Se paga muy caro Entonces psicoanálisis Para todos Y ahí ya cada uno Que haga lo que su deseo Vaya ¿No? Le vaya Permitiendo hacer Claro Trabajar para tu deseo Perdón ¿Trabajar? Que digo Que trabajar para tu deseo Que es Porque lo planteamos Como No sé Como una cosa Que parece Que unos tienen que hacer Una cosa y otra otra Y me parece Que trabajar para el deseo Es trabajar por la humanidad ¿No? No por Por el sometimiento ideológico De posiciones Por ejemplo De la mujer En la reproducción Que hay otras vías De desarrollo Y que uno realmente No sabe lo que desea Hasta que No empieza a hablar Y no Y no ve otras opciones Diferentes Las que te ofrece También el Estado Y la familia ¿No? Claro El deseo Un poco te lleva Al mundo Bueno Es en el mundo ¿No? Porque si no Lo otro Es el placer ¿No? El goce Que te da El deseo Es construir tu humanidad Y ahí puedes hacer Otros caminos Pero Claro Y además se innovaría Y quiero decir Conoceríamos también Otros límites Para el humano Para el ser humano Porque Hay Yo que sé Hay cosas que todavía No hemos descubierto Que no hemos llegado A ellas Que no hemos producido Y que se tendrán Que producir Y a medida que eso Se alimenta El deseo del ser humano ¿No? Digo Crecerá también Como la humanidad Entiendo No hemos llegado Ya a un lugar Como si hubiéramos Llegado a la meta Nos queda mucho Por Ahora ese francés Que te gusta Clemence Bueno 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 Me sorprendió Una cosa Es lo que se dice Y otra cosa Es lo que se hace Y cuando Sí bueno Pero que El discurso político No gusta a nadie Eso que decir A Francia Está diciendo Que Francia Se asocia con Rusia Es que toda Francia Está en contra Si es un dictador Putin Para ellos Que venga a decir Que el hombre Y la mujer Son totalmente diferentes Eso es su discurso político Es decir Que ya con escuchar Decir eso Es Guau Lo tiene que hacer Lo tiene que hacer Lo tiene que realizar Ahora cuando esté En el gobierno Yo no sé Si esta persona Piensa de esta manera Lo van a dejar hacer Por el sistema Claro Lo van a dejar hacer Claro Porque eso De que el hombre Y la mujer Son diferentes Totalmente diferentes Puede ser La mujer en casa Y el hombre a trabajar Bueno También puede referirse A eso ¿No? Sí, sí, sí Yo creo que va por ahí Son semejantes Pero diferentes Claro Hay semejanza también ¿No? Sí Pero tiene Tiene razón Norma Pero yo no creo Que vaya A llegar al poder Además que es un periodista ¿Entiendes? Es un periodista Que acaba Que el pueblo Le ha reclamado Como lo escuchan mucho Porque dice Que la burrada Es un judío Y dice Cada burrada A veces Digo De provocación ¿No? Como provoca ahí Al pueblo Entonces se habla mucho De él Se está hablando Mucho de él Bueno Pero todos recordamos El ejemplo De Ronald Reagan Que era actor de cine Y llegó a la presidencia De Estados Unidos De Estados Unidos Que ahí No podemos saber Si un periodista Llega No llega Depende Bueno y ahora En Francia Otra candidata A la presidencia Es a una negra De Guinea Nacida Unido Sí Pero tampoco pudo No ha habido Ninguna mujer Todavía Prefirieron a un negro Antes que una mujer Pero claro La lucha de los negros Ha sido más intensa Su reivindicación Que la de La de la mujer La vicepresidenta De Bin Laden No es de color También ¿De Bin Laden? La vicepresidenta De Estados Unidos Biden Sindú Ah Bueno pero está genial El lapsus de norma Está genial El lapsus de norma La reencarnación De Bin Laden ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Biden es la reencarnación De Bin Laden Hombre Ahora está a punto De hacer otra guerra O sea que Digo Tampoco es mucho más Es que al final Son los intereses Económicos Los que Los que mandan ¿No? Sí Total Los negocios Que ellos quieren Porque Sí Por eso que los buenos Dirigentes ¿No? Como Yo recuerdo Zapatero Ahora estoy viviendo Ahí la ministra de trabajo Los gran negociadores ¿No? Como contaba Perón ¿No? Que había conseguido Negociar con los ingleses Y le hizo una maniobra Y volvió a comprar Todo el ferrocarril Que pertenecía A los ingleses Es decir ¿No? Como Pero sin guerra Solamente con una Una jugada De Entre conversaciones Y esos son los grandes Y esos son los grandes Porque consiguen algo Claro Van Un poquitín Bueno 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 ¿Qué vamos a conseguir Nosotras? Solo después Sabremos Pero seguimos aquí El próximo miércoles En directo En Grupo Cero Televisión Ya sabes Deja tus comentarios Porque Los leemos Tú también formas parte de esto Nos vamos Y dejamos El espacio Para el tango Y yo Otro de los programas Favoritos De Grupo Cero Televisión ¿Qué tango nos traerá la noche? Vamos a descubrirlo En breves instantes Compañeras Adiós Hasta luego Chao 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 Soy Casi feliz Canción Desesperada Y festejo El verano Como a mí Se me canta ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero Teléfono 917581940